En Costa Rica durante muchísimos años hubo 81 cantones. En los últimos años se han creado tres cantones. El cantón de Río Cuarto, allá en la provincia de La Juela, el cantón de Monte Verde, en Punta Arenas, y el cantón de Puerto Jiménez, también en Punta Arenas. Bueno, ahora los diputados acaban de aprobar la creación de un nuevo cantón, que es el cantón de Colorado, en la provincia de Guanacaste. Es el distrito de Colorado, de Abangales, convertido en cantón. Y bueno, nos hemos dado cuenta que hay otros seis expedientes en la corriente legislativa para crear también distritos, pasarlos a ser cantones. Me refiero a Cóbano, La Fortuna, a Tucurrique, a Peñas Blancas, a Ojo de Agua, y se me queda otro. Seis otros cantones que vienen en camino a la Asamblea Legislativa. Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿es esto conveniente para el país? ¿Es esto sostenible? Este ejemplo que se está haciendo con estos cantones hará que todos los diferentes distritos del país, Costa Rica tiene casi 500 distritos, los distritos, muchos de ellos quieren convertirse también en cantones. Recordemos que el que un distrito se convierta en cantón significa que se va a elegir alcalde. Habrá que pagarle un salario a ese alcalde, a ese vicealcalde, habrá que pagar el salario de regidores, o las dietas de los regidores, de los propietarios, de los suplentes, de los síndicos. Hay toda una infraestructura administrativa que hay que contratar, alquilar un local, etc. Ahí se va a ir en muchos de esos cantones pequeñitos lo comido por lo servido. ¿Es eso algo que conviene? A mi juicio no. Pero bueno, la discusión la tiene ahora la Asamblea Legislativa y cuando estamos hablando de que es importante hacer una reforma del Estado para reducir gasto público, para funcionar entidades públicas, para cerrar entidades públicas, para vender activos, los diputados están interesados en crear nuevos cantones.